Queridos espíritus viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal a través de mis lentes ES. Nos encontramos en el centro de Quito y quiero mostrarles una iglesia que realmente a mí me trae muchos recuerdos porque era la iglesia favorita de mi abuelita junto con San Francisco. Es la iglesia del Sagrario. Vamos a hacer un pequeño walking tour, voy a mostrarles un poquito más acerca de la iglesia que nos encontramos ahí. Va a ser un vídeo bastante breve pero muy conciso, con muchas explicaciones y van a ver mucho del arte quiteña hoy por hoy que está en muchas de las iglesias, en todas las iglesias del centro histórico, por así decirlo, porque tenemos mucha arte, tenemos mucha cultura y sobre todo belleza. Por favor no te olvides de suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones, así no te perderás de ninguna de nuestras nuevas aventuras y por favor ayúdanos con un like en este vídeo. ¡Que las aventuras continúen! Porque viajar siempre es bonito. ¡Que empiece el vídeo queridos espíritus viajeros! La iglesia del Sagrario es un templo católico de la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Está ubicada en el centro histórico de esta urbe, sobre la calle García Moreno, antiguamente conocida como la de las Siete Cruces. A pocos metros de la esquina de la calle Eugenio Espejo. Es parte del conjunto de la Catedral Primada, aunque pareciera más un iglesia independiente que una capilla adjunta, tanto por su tamaño como por su importancia en el imaginario y en la conciencia colectiva de la población de Quito. Lo primero que se aprecia es la impresionante fachada construida en piedra con un estilo barroco sobrio. Iniciando con la parte superior de este elemento arquitectónico, destacan las esculturas de San Pedro y San Pablo, cada una debajo y a los costados del frontón, interrumpido que alguna vez albergó en su nicho central una custodia de bronce, reflejo de la principal devoción de la hermandad de la cofradía al Santísimo Sacramento, mecenas del Sagrario. Más abajo y delante de San Pedro se aprecia la presencia de una escultura que personifica la fe, mientras que delante de San Pablo se encuentra la figura que representa a la esperanza. El origen de la vocación religiosa de esta iglesia está en que todas las de su tipo, es decir, las iglesias llamadas por el nombre de Sagrario, son capillas sacramentales o sagrarios de una gran catedral, a la cual están anexas, cumpliendo al mismo tiempo y por sí mismas la función de parroquias del distrito urbano que rodea la catedral. Al atravesar la puerta se pasa de la claridad exterior para transitar un espacio con piso de piedra que sumerge al visitante en una tímida penumbra que solo a pocos pasos se convierte nuevamente en una suave luminosidad. El espacio se abre para apreciar la nave central en la que debido a la imponente altura de las bóvedas se tiene una visión clara de todo el ábside, parte posterior del altar mayor y del retablo mayor. Una vez que se ha recorrido el templo, la mirada queda absorta ante una de las piezas escultóricas más ricas de la escuela oquiteña. De la mano y el genio de Bernardo de Legarda, el Sagrario heredó una mampara confeccionada, esculpida y dorada por el maestro en su taller en 1747. Es considerada una de las manifestaciones más ricas del barroco quiteño, la que muchos describen como una fabulosa talla de madera de comienzos del siglo XVIII. En ellas las columnas han dejado paso a formas vegetales que culminan en caprichosos capiteles y cornizas. Reproduce en el lado interior los símbolos del altar mayor. La bóveda central, cuya cúpula fue decorada con frescos que reproducen escenas de la Biblia, fue encargada también al maestro Bernardo de Legarda en 1742 para ese trabajo. El interior del sagrario, como una gran parte de los templos quiteños, fue decorado casi en su totalidad por mano de obra de artistas anónimos indígenas, quienes no plasmaron su sello autóctono en elementos mayores, sino que lo hicieron en sutiles detalles de la decoración, burlando la rigurosa inspección de los españoles. La iglesia se compone de tres naves que forman una cruz latina inscrita dentro de un rectángulo en donde el crucero atraviesa la nave central casi en el centro del edificio. Las naves laterales son más estrechas y cuentan con cinco capillas cada una. Los retablos, incluidos los del altar mayor, fueron dorados por Cristóbal Gualotto, quien estaba a la cabeza de un equipo de cinco oficiales. Entre los retablos menores destaca el de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que posee dos cuerpos superpuestos con columnas entorchadas y nichos, mientras que en otro de los retablos de la nave del Evangelio se halla en conjunto atribuido al afamado escultor cuencano Gaspar de San Gurím. Entre los retablos menores destaca el de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que posee dos cuerpos superpuestos con columnas entorchadas y nichos, mientras que en otro de los retablos de la nave del Evangelio se halla en conjunto atribuido al afamado escultor cuencano Gaspar de San Gurím. En el retablo mayor, en la repisa central, descansa una escultura de Cristo. Existen otras cuatro repisas que en la actualidad están vacías, pero están reservadas para las esculturas de San Roque, San Antonio, el Arcángel San Miguel y San Francisco de Paula. Todos nos vamos a ir a jugar al abuelo, a todos nos vamos a jugar al abuelo, a todos nos vamos a jugar al abuelo. Vivo, vivo, mujeres, chicas, no es lo mismo que jugar al abuelo, que jugar al abuelo, que jugar al abuelo. Primero en el Corazón y luego en que entra en su mano. Entonces, acerte en su Corazón y así. Háganlo así. Amén. Ahora está entretenido. Ahora está entretenido. Queridos espíritus viajeros, espero que les haya gustado este corto pero conciso video acerca de El Sagrario, una de las iglesias más bonitas que existen en la carita de Dios, Quito, Ecuador. Si quieren ver más iglesias del Ecuador, de Quito o del mundo, por favor déjenme en los comentarios. Se vienen muchos nuevos videos así que no te lo puedes perder querido espíritu viajero. Por favor no te olvides de suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones, así no te perderás de ninguna de nuestras nuevas aventuras y por favor ayúdanos con un like en este video. Que las aventuras continúen, porque viajar siempre es bonito. Nos vemos en el siguiente video querido espíritu viajero. Chao. 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 Chao.